Señora senadora Adriana Muñoz, estimado director de la biblioteca, director adjunto, jefe del departamento de estudio y extensión, a todos y cada uno de ustedes familiares que me han dicho que están acá, de quien fuera el director de la biblioteca. Quiero señalar en primer lugar que una vez más regreso a este lugar que me acogió, estas paredes que me acogieron y con las cuales estuve tan a gusto durante tres años. Fue uno de los periodos que yo creo que ha marcado mi vida y fue grata la convivencia, iniciarme en un rumbo que era desconocido en ese momento. Nosotros teníamos un pequeño grupo que hacíamos una selección de artículos de las publicaciones periódicas, resumíamos esos artículos en 25 líneas y hacíamos boletines que le entregábamos entonces a los parlamentarios. Y yo pensaba que era una privilegiada que me pagaran por leer y resumir artículos, me parecía notable, pero creo que fue una de las tantas iniciativas que tuvo esa biblioteca y que tiene la biblioteca y que es tan importante para nosotros. Vista ahora del otro lado de la barrera, como parlamentaria, puedo señalar qué importante es contar, evidentemente, con una biblioteca profesional, que nos abra el mundo del conocimiento, el apoyo técnico que necesitamos, en fin, tantas cosas. Y por eso es siempre significativo para mí volver una vez más, ver rostros queridos, conocidos, con los cuales compartimos. Aquí se ha recordado que este proyecto de la enciclopedia chilena se comenzó a gestar a mediados de los años 40, como se ha dicho, impulsado por el director de la biblioteca de ese entonces, don Jorge Ugarte Vial. Y con la aceptación de quienes era la autoridad en ese momento, el presidente del Senado, don Arturo Alessandri, y el presidente de la Cámara de Diputados, don Juan Antonio Coloma. A su vez, esto llevó a la fundación y conllevó a la fundación de la editorial jurídica, en 1945, que por supuesto tenía que asegurar los medios legales y financieros para la puerta en marcha de este tremendo proyecto. En este sentido, la biblioteca definió su objetivo y trascendencia como un proyecto nacional de características funcionales, en lo que a recopilación documental se refiere, planeado con criterio científico en cuanto a rigurosidad de sus investigadores, orientado a proporcionar beneficios concretos para el desarrollo del país, para la identificación de sus potencialidades a través de sus recursos naturales y energéticos. El proyecto de la enciclopedia chilena constituyó una iniciativa que aquí también se ha dicho, muy ambiciosa, no sólo por la tremenda, amplísima cobertura en áreas tan diversas de la ciencia, la geografía, la economía, sino también porque representaba como proyecto de inspiración nacional y de orientación al fortalecimiento de las obras públicas, al desarrollo industrial de ese país, de nuestro país. Así se consignaban los anales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en 1950. Es el periodo entonces que Chile realmente empieza a marcar su rumbo, la Corfo, cómo nosotros tenemos que sustituir importaciones, cómo tenemos que desarrollar nuestro propio proceso de industrialización. Es un periodo que marca esa mirada desde lo público para avanzar en el conocimiento del país, para proyectarlo, para potenciarlo, para ayudarlo. La gran cantidad de estudios relativa al área de desarrollo económico y a su historia política se potenció con temáticas anexas, como la lexicografía, la iconografía y el deporte. La organización metodológica dio como resultado un conjunto de artículos que variaban en su profundidad y acercamiento a las materias tratadas. Y la dividieron en tres categorías, que hoy día nos suenan curiosas. Artículos básicos, analíticos y tecnicismos. De esta manera, se realizaron entre 75.000 y 80.000 artículos o voces relacionadas con temas geográficos y económicos. 17.000 en ciencias naturales. Alrededor de 35.000 materias diversas. Historia, educación, política, áreas de desarrollo nacional. Esta enciclopedia se constituyó en un proyecto de recopilación de la información especializada, sobre todo en el área de geografía y economía. Por ejemplo, el Censo Económico General de 1943, cuyos antecedentes se mantuvieron bajo la administración de la enciclopedia chilena como documentación de referencia para futuros estudios. Asimismo, el proyecto vindó colaboración a funcionarios. Aquí se recordaba, funcionarios que consultaban y técnicos de diversos organismos públicos, como la Corfo, la Empresa Nacional de Fundiciones, el Instituto de Investigaciones Geológicas. La enorme envergadura del proyecto y las inéditas dificultades por las que tuvo a atravesar, además de la lentitud en culminar y finalizar las investigaciones, junto con cuestionamientos respecto a los recursos involucrados durante más de 20 años de su realización, fueron obstruyendo el éxito de la obra. La enciclopedia fue desbordada por sí misma, su administración se complejizó, las discrepancias surgieron a nivel directivo, finalmente no alcanzó a entrar en imprenta nunca. Hacia fines de los 70, la Editorial Jurídica de Chile entregó las últimas cajas con material de la enciclopedia chilena a nuestra biblioteca, la Biblioteca del Congreso, lugar donde se estuvo almacenado los siguientes 30 años. En 2007, un nuevo proyecto realizado, que viene desde la Biblioteca del Congreso, gracias a un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, recuperó el material, lo organizó de acuerdo a la orientación originales y se realizó un proceso de conservación con el objeto de realizar copias de respaldo, compartir el material con la comunidad, se digitalizó una muestra seleccionada de algunos documentos, en total 3.557 conjuntos de documentos que se instruyeron temáticamente en más de 39 áreas de estudios, desde la arquitectura, la botánica, la economía, el folclor, desde la ingeniería, los naufragios, por sólo dar algunos ejemplos. A pesar de que la enciclopedia chilena está compuesta principalmente por texto, hay un porcentaje considerable que corresponde a material gráfico. Hemos tenido la oportunidad de ver algunas de estas ilustraciones, también las fotografías de todos los puntos del país, con sus hombres, sus mujeres, obras públicas, emprendimientos industriales, los campos, sus costumbres, la flora, la fauna de nuestro territorio, además de dibujos e ilustraciones originales de una gran cantidad descriptiva y artística, y de algunas partituras, láminas, mapas, negativos, fotográficos, dispositivos. Por razones de conservación y manipulación, estas piezas gráficas fueron tratadas en forma especial, como nos narraba muy gráficamente nuestro David Vázquez, el cuidado y la forma y cómo le tocó trabajar. Realmente ha sido notable. Se logró digitalizar más de 1.870 fotografías, más de 652 dibujos. Con especial orgullo cabe señalar numerosos especialistas que trabajaron para este proyecto. Sus nombres fueron apareciendo tras la revisión de los documentos administrativos del proyecto, archivados y ordenados acuciosamente por sus encargados, así como se encontraron cientos de nombres. Aunque no es posible afirmar que esta lista incluye a todos los autores que participaron del proyecto, sí tal vez nos permite dimensionar la calidad del material elaborado. Nos arriesgaremos a decir algunos nombres, por supuesto, siempre presentes, que probablemente no vamos a decir todos los que merecían estar. Pero Sergio Villalobos, Leopoldo Castedo, Manuel Dannenberg, Carlos Keller, Pedro Cunil, Miguel Villa, Jaime Seguirre, Lenka Franulik, Greta Moshny, Luis Vargas Saavedra, Cristian Guerrero, Walter Hasnich, Luis Peña, José Armando Ramón, Eugenio Pereira Salas, son quizás algunos de los investigadores que podemos destacar dentro de este listado. Un aspecto relevante del punto de vista patrimonial lo constituye el notable trabajo, recuperación y conservación de los materiales, que después de varias décadas evidenciaban, deterioro como desgraciadamente lo pudimos observar y nos narraba David Vázquez. Por ello, resulta hoy día tranquilizador constatar que las tareas de limpieza, de restauración, de conservación con contenedores libres de ácido, permiten confiar en su perdurabilidad por mucho tiempo. Mientras así fuera posible, se procede también a digitalizar el resto del material. Otro resultado invaluable de la perspectiva del investigador interesado va a ser la catalogación que se realizó de los conjuntos documentales y del material gráfico, de manera que el ingreso de estos más de 6.000 registros al catálogo bibliográfico de esta biblioteca pone a disposición, a partir de hoy, de la comunidad a su acceso en términos generales y a los temas rescatados en la enciclopedia. Cabe destacar la monografía que ustedes pueden leer en la historia pormonorizada del proyecto de la enciclopedia chilena, con sus protagonistas, avances, discusiones y discrepancias, el testimonio documental del vertiginoso recorrido, incluyendo las conclusiones obtenidas por los historiadores que elaboraron esos textos. Efectivamente, leía en esta pequeña historia de la enciclopedia chilena, bueno, la presentación que nos hace, por supuesto, el director de la biblioteca, pero leía, es muy importante, el resumen de Manuel Durán, la enciclopedia chilena, que nos va narrando los distintos avatares y vicisitudes, y las discusiones que hubo, si efectivamente era lograble, era posible, o estábamos realmente en una empresa mayor de la cual nunca iba a tener un final. Finalmente, quiero destacar también, muy interesante, la recuperación del material de la enciclopedia chilena, que nos narra la joven historiadora, que se nos ha dicho que no está hoy día con nosotros, Valentina Rojas. Es muy recomendable leer, cuando tengan acceso a la caja, en este pequeño librillo, la síntesis de la historia de la enciclopedia chilena, porque es muy ilustrativa, ilustrativa de una época, ilustrativa de muchos que nos enseñaron a pensar, que querían pensar, conocer y mirar con perspectiva el país y lo que tenía que ser su desarrollo. Quiero, además, resaltar, entonces, la triple valoración que este tiempo adquirió este proyecto y cuyo rescate nos ha reunido hoy. En primer lugar, felicitar a esos parlamentarios del Congreso de la época que entregaron, como aquí se ha mencionado, su apoyo a quienes de manera visionaria y comprometida con las necesidades del país y sus proyecciones de desarrollo futuro, dedicaron décadas de trabajo, investigación y registro científico a esta obra. Lo mejor de la ciencia y el conocimiento de su época participó de esta magnífica iniciativa y merecen nuestro reconocimiento republicano. En segundo lugar, felicitaciones a nuestra biblioteca, a la Biblioteca del Congreso, que participó de su inicio de este proyecto y que en años recientes, con su acertada decisión, decidió invertir en su rescate y organización para que este patrimonio del saber y cultura no terminara olvidado como había sido por 30 años en las bodegas. En tercer lugar, felicitación a los jóvenes investigadores, que desde la historia, la bibliotecología, la conservación, recorrieron virtualmente el sendero avanzado por aquellos científicos, descubrieron su trabajo, lo organizaron y hoy día, gracias a esta valiosa caja que se abre y descubre como un secreto, como una invitación a redescubrir el Chile de mediados del siglo pasado, que queremos compartir con ustedes, con piezas muy seleccionadas y con un gran cuidado en su diseño y presentación. La enciclopedia no es solo un valioso vestigio de un momento de la historia de nuestro país, es también una promesa, pero más que nada una invitación de recuperación de ese impulso científico, avalado por las instituciones republicanas en busca de hacer de Chile un mejor lugar para todos sus habitantes. Muchas gracias. Gracias.